¿Qué dice mi gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Fíjense que el videoblog del día de hoy se va a tratar de unas vueltas que voy a dar aquí en la ciudad capital de Hermosillo, Sonora. Aprovechando que estamos en la promoción de la Feria del Chiltepín. Ya les pusimos ahí quienes ganaron en lo que viene siendo la pizca. Hoy mi gente, vamos a dar a conocer el lugar donde yo mando bordar mis camisolas. Muchas personas me han estado preguntando que si las compro en algún lugar. Y la verdad es que nada más compro la camisola y las mando bordar. Ahí les voy a dejar los datos de los bordadores por si ustedes quieren realizarlo. Se la pueden hacer este tipo de cosas, puedes poner tus iniciales, puedes poner lo que gustes y lo que mandes. Para eso estás pagando, ¿verdad? También mi gente, les voy a dar a conocer lo que viene siendo la convocatoria para sacar la mejor salsa de chiltepín del mundo. La mejor salsa de chiltepín de México. La mejor salsa de chiltepín de Sonora. Y la mejor salsa de chiltepín de la región. Va a haber un jurado calificador para que seleccionen estas cuatro categorías que estamos mencionando. Cada categoría gana 10 mil pesos, más la promoción o la publicidad que le vamos a realizar a través de todas las redes sociales. Porque es un orgullo que vengan y compartan también lo que se hace a nivel mundial. A lo mejor en otros mundos usan el chile que se da en esa región, pero en este caso tendrán que usar chiltepín para ver cómo nos encanta. El jurado calificador está compuesto por 19 personas. 19 y 20 de diciembre, mi gente, en Baviaco a la Sonora, vamos a llevar a cabo la segunda edición de la Feria del Chiltepín. También trataremos de darles muy buenas noticias con sabor y sazón sonora. También me van a acompañar a ir a recoger algo que me llegó, que estoy a punto de lanzar. Es algo auténtico, es una marca de una ropa. No marca de una ropa, es una ropa con mi marca, ¿verdad? Ahora, posterior a eso, sacaremos una gorra, sacaremos otras cositas que estamos trabajando en ellas. Llevamos mucho tiempo trabajando y pues nos sentimos hoy fuertes. Próximamente estaremos sacando muchas cosas porque hay que recuperarnos de todo lo que este año no producimos en el campo del Chiltepín. Mi gente, sean bienvenidos a un videoblog de la vía personal de su amigo Alejandro Corrales Félix. Gracias, mi gente, por todo el apoyo y sean bienvenidos a un día aquí en la capital de Hermosillo, Sonora. Lo que casi no me gusta de la ciudad es que se invierte mucho tiempo de una distancia a otra. Vino a una paquetería y me dijeron, no, a la otra, vine a la otra. No, que tan ruta y que no sé qué, y que esto y que lo otro. Y tenía ahí enseguida un señor y dice, no, hombre, tiene seis días de retraso su paquete. Que mi paquete dure medio año, no pasa nada, no se le acaba el mundo, le digo al señor. Porque así sintió como que se le acaba el mundo. Pasa nada. Me la van a ir a dejar a la casa, era la sorpresa que le quería dar. Es una chamarra que mandamos a hacer personalizada para ponerla a la venta. Próximamente la vamos a dar a conocer también nuestra tienda en línea. Ahí la va a poder encontrar. Ahorita de aquí me voy a jalar y llevo esas camisolas para que vean ustedes. O sea, a lo mejor no me dejan grabar el proceso, ¿verdad? De cómo le ponen la bandera y todo, pero sí que ustedes vean las personas que atienden ahí. Ánimo, raza y pura sonora. Dijo un loco, ¿cómo hay gente en lo que viene siendo el centro de la ciudad de Hermosillo, Sonora? Siempre hay gente, dice un compa. Pues sí, cuando le cae para acá para la ciudad por primera vez y venimos del pueblo, no lo podemos creer. La gente que hay. Un titipuchal de gente. Y te asustas porque la neta bajan pegadito los aviones, cosa que no vemos. Lo que es, mi gente. Es la realidad. Aquí es donde yo hago las camisolas. Es donde le saco el bordado. Vean bien, aquí es. Y también ahorita me voy a echar la vuelta, mi gente, a donde yo reparo mis sombreros. Para que quede en este video todo completo. Y también a donde reparo mis botas. Porque cuando vengo a la ciudad, hago varias cosas. Una de ellas es pagar lo que viene siendo el servicio de teléfono, que es lo que hice. Y también reparo sombreros. Y también reparo botas. Porque ya saben que me la llevo en el charco. Me la llevo charqueando. Como dicen los de Sinaloa, nosotros decimos, me la llevo... Siempre que me bajo, me gusta darle un besito. A lo más preciado que me acompañe. Me la llevo charqueando. Y este año, fíjense qué raro, ¿no? Oye, no han charqueado. Dicen, no han charqueado. Pues no, porque no llovió, papá. No hubo charco, papá. No hubo esa... Endorfina. Que sentimos. Entonces, mi gente, voy a bajar las camisolas. Que voy a ponerles bordado. Y voy a ir a lo de la reparada. A lo de la reparada de los sombreros. A lo de reparada de las botas. Para que queden los contactos ahí. Ustedes también puedan aprovechar. Vamos a ponerle... Seis bordados. Ahí les pongo que van a andar. Están las camisolas. Pues bueno, mi gente, ustedes me han estado preguntando mucho, ¿verdad? Por otras redes sociales. Por Facebook, más que nada. Donde yo mando a hacer mis camisolas. Y estaba guardando el momento. Para cuando viniera para acá, para la ciudad. Y pues viniera con la gente que aquí guarda mis camisolas. Esta está medio sucia, pero limpia, Gaby. Me la puse como dos, tres horas nomás. Y agarré y tiré un becerro para abajo. Y el negro luego, luego se mancha. Vamos a hacer algo diferente con estas. Va a ser esta. Esta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y... Por ejemplo, le quiero poner... Algunas le vamos a poner la bandera donde ya se las pongo, ¿verdad? Aquí en el hombro. Ok. Manga derecha. Manga derecha. Y el sonora también se lo vamos a poner. En la manga derecha. Ok. Ahorita vemos de qué color. Y a unas quisiera ponérselas aquí, mire. ¿En la bandera? Sí. Ok. En vez de... Del hombro, ¿verdad? ¿En vez del brazo? En vez del brazo. Ah, la bandera. Sí. Ahorita vamos a decir cuáles. Ok. Entonces aquí yo mando a hacer, como les comento, mis bordados en Bordexpress, en el centro, ¿por dónde es más o menos? Oaxaca y Guerrero Esquina. Donde manda a bordar alejando sus camisolas. Así es la referencia. Luego, luego la van a decir. De aquí me voy a ir a donde reparo mis sombreros. Y después a donde reparo mis botas. Por si a alguien se le ofrece, ¿verdad? Que somos muchos los que andamos recio en el campo. Saludazos, mi gente. Y ya luego los verán en los videos cómo quedan las camisolas. Pero sí les da un toque especial, ¿no? ¿De cuándo no venía, Gaby? De algunos meses. Ya tenía un año, yo creo, ¿verdad? Mucho. Me he tratado. Es que nadie regresa donde lo tratan mal. La última vez me trató mal y por eso no regresé. ¿Eh? No, no es cierto. Me lo senté un rato. Pues tuvimos muchos cambios ahí en la empresa. Sembramos más chiltepín. Nos tronó. Me desocupé temprano. Mira, estos los dejé el año pasado, ¿no? Sí. Estos chalecos, si no había venido por ellos. Los guardamos bien aquí. Yo sé. Pues ánimo raza, saludazos. Y que Dios los bendiga. Para la gente que es de pueblo y para que no tan bien, para la que no tan bien. Resulta que un amigo se vino de la fiesta de Baviácora. Termina el 3 de diciembre. Y desde el 4 de diciembre se pone esto en el Jardín Juárez, que es el bazar navideño. Y en el bazar navideño, pues, dura como, no sé si 15 días más o menos, o 20. Despuésito Navidad. Y, pues, venden de todo un poco, ¿no? Y, pues, hay tanta gente ahorita aquí en el centro, mira. Está lleno, 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 lleno. Resulta que al amigo, este, se lo topó otro camarada. Oye, le dijo, ¿cuándo vas a rescalar el pueblo? Hasta que se acaben las fiestas. Y en Baviácora, pues, duran 3, 4 días nomás las fiestas, po. Y la gente alza las lonas, guarda lo que viene siendo, pues, toda la mercancía y se van. Todo el amigo duró hasta el, era como el 22, 23, yo creo, cuando le dijeron. Oye, ¿cuándo vas a recalar para el pueblo? Y resulta que, pues, no, el chaval, señor, creía que era la fiesta. Así, pues, no, el pueblo. Por eso que no acabo en el centro. Ya vine a lo que es. Pero me gusta mucho ver a la gente de sombrero aquí en el centro, compa. Miren nomás. Que los viejos, ¿eh? Resalten la corona del rey sonorense, compa. Miren nomás, aquí hay dos más. ¿Eh? Bien portadones, mire. Ay, ay, ay. Buen sombrero, cargan. Ay, qué chula. Ahí me bajo y, y, y. Y chula, qué tranza. Chula, qué onda mi raza. Pero, hay que seguir el enfoque. Hay que seguir la línea. Toda la mañana ya me fui. En lo que viene siendo pura vuelta. No he hecho ni dos. ¿Por qué? Porque. Está complicado. Uno quiere andar con el pueblo, pues. Pero no en la ciudad capital del estado de Sonora. Así de gente. Así. Así. Mire. Hombres de sombrero blanco que no se acaben. Jijuela. Mario se ha visto. Ahí está el corazón de Hermosillo, mire. Puro hombre de sombrero blanco. Ahí nomás está llenísimo. El centro no es que estén regalando. Aquí yo no había visto tanta gente. En mi vida había visto tanta gente, digo. En mi vida. La neta lo que es. Ahí nomás, bajita la baixa. Bien limadas las pezuñas. Jijuela, no hombre. ¿Cómo hay gente, oye? ¿Cómo hay gente? De todo el mundo hay gente que irá. Pa, 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 pa. No sé dónde ha ido tanta gente, digo. La gente se ve contenta. Se ve comprando. Se ve detonando. Lo que viene siendo la economía, compa. Comprando los regalitos. ¿Por qué ahora tanta gente? Ahora en el centro, compa. Aún le tiene miedo a la cámara. Pásale, pásale, venga, pásale. ¿Por qué hay tanta gente en el centro, compa? Puta, mucha gente. Hay tanta gente en el centro. Está nerviosa la gente. Yo creo que nomás voy a poder pasar. Así nomás. De cachetito. Bueno, voy a bajar para este autobús. Ahí es donde yo reparo mis botas, compa. Ahí es, mire. Ahí. Ahí no es, perdón. Me equivoqué. Pues mire, compadre. Por temas de... Que está llenísimo aquí. Hay mucha gente. Nomás voy a pasar y le voy a decir dónde reparo mis botas. Porque la neta... Ahí está, aire. Ahí mero. Aquí mero. No, está este señorón, iré. Ahí reparo mis botas. Me voy a ir porque, como le digo... Siento mucha presión, ¿eh? Le voy a correr a este corral. Se siente tenso el ambiente. Más que traigo un toro naranja de esos de... Mire. Se siente tenso. La vibra está en una frecuencia muy alta que no la tolera mi espíritu. Entonces, chavalada. Vale más ponerle Jesús al niño. Porque... Está capo la situación. ¿Qué no? Vale más andar donde uno fluye. Le voy a sacar... Sí. Al tumulto. Para poder fluir. Mejor le voy a ir a presentar... Dónde reparo los hombreros. Está bueno. Pues cuando el ranchero anda aquí en la ciudad. Hay que aprovechar lo que muchas veces no hay en el pueblo, ¿no? Este tipo de auténticos platillos que... Uf. Pero mato, pa. ¿Por dónde le entro? No sé. ¿Cómo le hablo? No sé. Pero hagan de cuenta que me lo recomendaron. Es como un hot case. Pero de el otro. Algo saboroso. Ahí nomás. Listo. 3, 2, 1. ¿Qué hice mi gente? Pues miren. Ya tenemos aquí lo que viene siendo el croquis. De los campestres lomas de Ures. Vean nomás. Acérquense para acá. Para ver cuánto son. Si lo ponemos a contar. A grosso modo vemos que son más de 2,000 campestres. Y nosotros este próximo 17 de diciembre. Domingo 17 de diciembre. En punto a las 11 de la mañana. En Ures, Sonora. Pueblo Mágico. Vamos a sortear un terreno de 250 metros cuadrados. En esta tierra mágica. Si usted quiere participar. Lo único que tiene que hacer. Es dejarse caer. Para lo que viene siendo Ures. Esta es de las informaciones. Que le vamos a mostrar. A todos ustedes. Y miren mi gente. Ya nos llegó lo que les comenté también. Nos llegó. Por paquetería. Lo que viene siendo. Esta chamarra que les comenté. A ver. De qué está hecha. Es una chamarra. Por mi marca. Un logo que hicimos. A grosso modo. Espero que les guste. Porque la vamos a poner. A la venta. En nuestra página. En web. La tenemos. A la vista. Aproximadamente pesa. 4 kilos. Así les estaría llegando a ustedes. Obviamente no con esta caja. Vamos a mandar a hacer. Una caja especial. Es. De pura piel. De borrego compadre. Hay unos mapas que vayan sabiendo. El precio también se los voy a dar a conocer ahí. Pero ahí les va. Este es el diseño. De Alejandro Corrales Félix. Un servidor. Que vamos a estar. Poniendo. A la venta. Para todos ustedes. Vean nomás. Los pequeños detalles. Son los que hacen la diferencia. Quienes la están oliendo en este momento. Están oliendo pura calidad. Y lo que nos caracteriza. Va a ser esta. Esta simula que soy yo. El estado de Sonora. Y esta es la número uno. Vamos a ver. A cuantas. Se van a llegar. Para que vean que es contra. Es contra suciedad. ¿Qué tal chaval? Ahora sí. Polo Norte. Agárrate que ahí te voy. Chamarra estilo Alejandro Corrales Félix. Agua helada. Puro Sonora. Ya no más. Esta es una de las sorpresas que traemos. Tenemos trabajando con ella. Mucho tiempo. Pero ya estamos listos. Hay que recuperarnos el dinero. Nos tronaron un negocio. Hay que levantarnos. Y hacer otro. Ahora sí. Fridito. Déjese venir. ¿Qué dice mi compa Luis? Mira mi gente. Aprovechamos que estamos aquí en la ciudad. En los hijos de Sonora. Hicimos una colaboración. Con Molanta Restaurar. ¿A qué le voy a decir que nos atendieron bien o mal? Ustedes me cálese. Yo siempre le he dicho. Alejandro Corrales Félix. No le hagan caso. Ustedes vengan. Y formen su propio criterio. No sé si se van a enamorar del servicio que tienen. Aquí nuestro camarada. La neta me respeto compa. Si me gusta. Se nota que aman lo que hacen. Y ese es el secreto. Dice la gente. Ay no lo entiendo. No lo entiendes porque no lo amas me dicen. Y no lo amas. Porque no lo has tenido entendido. Dile compa. Lo que aprendí hoy. A flamear. A flamear. Aquí andamos flameando. Un. Una parrillada. Clásica. En Molanta. Y luego mi compa. El día de hoy. Dice el Jack de la Coneja. Alejandro. Si usted. Si usted. No ha aprendido algo nuevo el día de hoy. Acuérdate que no viviste. Hoy me presentaron la mixología. Cosa que yo nunca había. Tenido la oportunidad de experimentar. Este fue el que me gustó. El Molanta especial. El de la casa. Tiene un sabor. Bien acá. Que te pone. No se como. Pero algo bien. Y. El platillo. Voy a hacerte bien honesto. Que más me encantó. Fue este aguachile. Aguachile de papada. De papada. Una de las entradas que más piden. No porque tenga chitepinco. Sino porque tiene un sabor. Junto con esta mixología. Que me hizo. Sentir muchas cosas. Que me vuelva a hacer agua. Una hora. Y ustedes aquí estamos. Muchísimas gracias mi viejo. Que Dios nos lo bendiga mi gente. De aquí. Nos vamos a grabar. Una canción. Algo especial. Y esperen. Lo que viene. Porque lo que viene. Amén. ¿Qué hice mi gente? Pues miren. Aprovechando que andamos acá. En Hermosillo, Sonora. En la capital. De nuestro estado. Vamos a saludar. Un gran amigo. Ángel Rosas. Hoy tenemos. Una colaboración. Para cantar. Un corrido. Para el estado de Sonora. En cual. Hacemos la invitación. Luego que esté en Spotify. Ahí se lo vamos a poner. Estamos llegando aquí. A Unicorn. Que es. El estudio. Donde él graba. A ver. Para que lo conozcan. Ahorita. Y vean. De lo que está hecho. Pásenle a ver amigo. Yo creo que hay que cerrar. Porque no sé. Ahí tiene perros. Gatos. Liones. Corral. De la puerta. Que encontraste. Cerrada o abierta. Por igual. Compa. Yo vengo grabando. Porque soy. Tiento que era. Me dijo un loco. ¿Qué hubo? ¿Cómo andas viejo? Chingazo usted. ¿No me esperaba? Claro que sí. ¿Cómo andas? ¿Qué paso? Muy bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo se llama usted? Luis. Luis. Eso es todo. ¿Colega aquí? Mi compadre. Mi compadre. Dele. Le comentaba a la gente. Mi amigo. Que traemos un proyecto. En conjunto. Proyecto que andamos aquí en la capital de Hermosillo. ¿Qué gana traigo de cantar? ¿Qué estilazo trae viejo? No me disculpa viejo. No le dije. ¿Por qué vamos a hacer una toma? Yo traigo ahí mis cosas. Dele. Es la vida del artista. A veces uno anda estudiante. A veces uno anda en los corrales. ¿Cuándo saliendo a dar clases viejo? ¿No? Andaba viejo en la coche y todo lo que da. Y ahorita ya. El viejo es maestro. Maestro de música. De acordeón. Yo creo que tiene como 15 años la música. Sí. Pues desde que. Desde que. Hablé. Dije. Dos de mí. Yo creo. Desde que vine. Yo creo que ibas a corearla. Desde que vine. Al mundo. No la he hecho de cantante. Y tampoco pretendo hacerlo. Esto lo hago por mi estado. Para mi estado. Porque lo amo con mi viejo aquí. Así nomás. Vamos a darle por el viejo. Porque lo que vamos a hacer. Es para el estado. Porque nos sentimos orgullosos. De ser sonorense. Así nomás. Y en esta letra. Se va a reflejar. Mi gente. No van a creer lo que hicimos. Pero lo tuvimos que hacer. Porque las fechas se vienen. Y. Es. Corta la vida. Nos jalamos. Para acá. Para Estados Unidos. Hoy amanecemos acá. En Phoenix. De hermosillo. Dimos la vuelta que teníamos que dar. Le marqué a Alfredo. Le marqué al Ángel Rosa. Le marqué a Ulises. Y le dije. Viejo Ned. Vámonos para Phoenix. Porque nos están esperando. Unos cinco restaurantes. Que quieren ver. Nuestra salsa de Chiltepín. Yo sé que ustedes. También tienen pendiente. Por acá. Vamos a realizarlos. Y aprovechar el viaje. Aquí nos quedamos. Retamos un Airbnb. Ayer. Llegamos tarde. La verdad. Nos levantamos a las tres de la mañana. Y yo hice unos pendientes. De la fecha de Chiltepín. Unos pendientes del rancho. De la ganadería. Y nos jalamos para acá. Y a que no saben qué. Hoy vamos a conocer un artista. Que la anda rompiendo acá. En el 602. En Phoenix. Y también. Vamos a aprovechar. Para hacerles un video. Informativo. De Phoenix. Pero lo importante. Es que vengo a ver unos clientes. Para una salsa de Chiltepín. Que estamos próximos a lanzar. Para venderle Chiltepín también. Pero lo más importante. Es exponer. A través de algunos restaurantes. La convocatoria. La feria de Chiltepín. La semana que viene. También le vamos a dar durísimo. A la promoción de la feria de Chiltepín. Y van a decir. Qué loco este videoblog. Andabas en Hermosillo. Fuiste y nos presentaste. Cómo le ponías el bordado. Tus camisolas. Encargué 100 gorras. Que van a salir a la venta. Destapé la chamarra. Que aquí le traigo. Que está la neta. Bien calurosa compa. Y pues bueno. Ustedes saben. Que el cocinero oficial. De este canal. Viene siendo nuestro compa. Este lugarcito. Se llama cómo aquí en la colonia. O sea. O es colonia. O como se le dice. Barrio. Condado. Esta policía es cócter. Ah. Es ciudad. Qué pel... Es que andamos en fin. Estaba bien. Yo no hice donde ando compa. Pero andamos viejo. Qué ganancia. Es un avión. Muchos aviones. Muchos helicópteros. Mucho todo. Mucho tráfico aéreo. Mucho tráfico aéreo. Vamos a darle un rol a la gente. Ahora compa. Está listo. Me gusta a mí quedarme en Airbnb. ¿Por qué? Porque conectas con la casa. ¿Me entiendes? Es diferente para un hotel. Tienes estufa. Tienes... Tienes toda la comunidad. Power. Yo nunca me he quedado en un hotel de esto. Tienes estufa. De momento de tener estufa. Tú puedes cocinarte. Ah, güey. Entiendes. Ahí te está ahorrando lo que es el desayuno, comida, suena en tu casa. Ah, cuanta que está en tu casa. Y luego secadora, lavadora, wifi. De todo un poco. ¿Sí es, compa? Andale. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, Alfredo? Puta laca. Mira, sí. Muy bien. Vamos a poner el repito aquí. ¿Eh? A ver, ¿qué hay ahí? Señorito. Mira. Yo... Las pelotas. Vamos a... ¿Qué hay, pues? Yo voy a meter la jerga. Hay que quitarle el desodorante. Oiga, ¿está caliente esta la...? ¿Está temprada, no? No. Sí, no, mira. Aquí está este. ¿Qué es esto? El mierda. El viejo. ¿Qué perra este? Es sin la sangre. Está calientita. ¿Este viejo del que... ¿También está calientita? No, esa. Esa nomás, pues. ¿Y esa? Oye, pero no vamos a acabar los cuatro. Está cabrón el pedo. No, 20 minutos. Mira, quien pierda... Quien pierda en el futbolito, quien gane... Ándele. Mete carro por ahí, jefe. No, no, no se puede. ¿Por qué no? Porque está muy reducido el escaseo. ¿Qué tal? No, pues. Si somos buenos choferes, sí da poder. ¿De reversa lo meto por ahí? No, pero está en el A. Está en el A. Así vamos a ver que está en el A. A ver. Pero este el A ya dice que... Oiga, pero ponga los cojines esos porque va a volar todo lo que le estaban poniendo ahí. Sal, minerales y todo. ¿No? ¿Tampoco lleva todo ese cotorreo? Sí, no, otro rollo. Amar. Pues bueno, mi gente. Aquí no vamos a ir a dormir. Tiene cuatro habitaciones. Este es un Airbnb. Tiene lo que viene siendo algo exótico, pues, ¿no? Algo bien. Aquí en Phoenix. Bonito. Ahí nomás. Wi-Fi. ¿Qué va a poner en YouTube, compa? A ver, dígame. ¿Cómo se suscribe? Ponga mi canal, compa. Ponga mi canal. El canal de Alejandro Corrales Feli, compa. Que andamos con Alfredo, Ángel Rosas. Mañana le voy a presentar un poco. De lo que vamos a realizar por aquí. Vamos a ir a conocer un poco Phoenix. Vamos a ir a presentar a unos clientes. Lo que viene siendo. Unos proyectos de unas salsas. Y unos proyectos de Chiltepín. Y sobre todo, compa. La feria de Chiltepín. Aquí en Phoenix. ¿Ya se puso, jefe, o no? No. No, pues voy a descargar todo el carro. Nuestro compa Ulises. El viejo le sabe a la cocina. Es medio americano. Medio agabachado. Come a las seis de la tarde. ¿Usted no, compa? Sí, pues. Cinco y media. Cinco y media de la tarde. En la comida. O sale la pina. ¿Se puede hablar de la pina o no? Sí. Saludazo para la familia Corea de Vímor y Sonora. Que nos dio unas quesadillas que no grabamos. ¿Ayer la grabó usted? Están buenísimas las quesadillas. No las grabamos, pero están bien buenas. Saludos y muchas gracias. Verás que loco, compa. Antier estábamos en el estudio de este viejón. Grabando el corrido. La semana pasada. Andábamos en el rancho. Andábamos en el rancho. Le relinchó el pinto. Porque le pasó un poquito. Le pisó un poquito de más, pues. Y... Lo estresé. Lo estresé. Lo estresé. Y ayer le marqué. Le digo a la gente. Compa, necesitamos ir a Phoenix. Se presentó esta oportunidad. ¿Qué onda? ¿Me acompañan o no? Simón, me dijo el Ángel Rosita. Tengo unas cosas que hacer allá. Y usted me dijo... Pues sí, compa, me dijo. También tiene pendientes acá usted, pues. Hay que sacarlo. Vamos a sacar los pendentitos y va para atrás. Así nomás. Pues ahí... No, compa. De retacho. Ahí le voy a dejar un video donde grabé anoche la casa. ¿Tu habitación está visible? No, no está nada visible. También así. Sí, seguro. Nomás me faltó grabar la de este viejo porque se agarró y se encerró. Pero esta es. Y la demás casa, aquí se la voy a mostrar a mi gente. Pues saludazos. Y ahorita les muestro lo que vamos a hacer acá. En lo que viene siendo... Phoenix. Phoenix, Arizona. Porque sabemos... Que Arizona... Huele y sabe a su honora porque está bien representado con toda la raza de por acá. Aire nomás como se bolean las botas. Estilo... Anda estilo gabacho ya usted, compa. Anda estilo Phoenix. ¿Estilo Phoenix? Sí. ¿Usted cree? Sí. Es que como no me traje el... El que la bola fue el... Le eché crema la bota. Está te abriendo un poquito. Ánimo pues mi raza. Con este desayuno gringón. Todas las protejas. Ulises, preocupo con nosotros. Nos trae una dieta estricta. Huevito. A este huevito le va a dar falta... Ya sé. Machaca. Chiltepin. Y todas esas cosas. Pero pues bueno. Cada quien hace lo que puede. Con lo que tiene. Chavalada. Saludazos. Y vamos a remangar, compa. Próximamente en el canal de YouTube. Va a estar este video que... Que acá le vamos a poner. Buenos días a todos. Hice una dinámica. Puse en Instagram 10 sitios para visitar. Aparte de todo lo que vamos a hacer. Tenemos 9 horas viejo. Nos vamos a jalar. Oiga, el restaurante de Tuxon. ¿Va a querer colaborar o no, Ulises? No, no han dicho. ¿No? Ando cerrando ese trato. Entonces no puede decir el nombre. No. Pero está en trámite, ¿no? Está en trámite. Vamos a ver qué pasa. ¿Es un restaurante con comida sonorense? ¿En Tuxon? Sí, mo. Sí. Con comida sonorense. Y venimos a ver otros clientillos para acá. Pero pues bueno. En el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga. Las manos que fabricaron estos alimentos. Amén. Amén. Ánimo. Pues mi gente. Ya andamos acá en lo que viene siendo Phoenix. Vamos sin rumbo fijo. Literal. Perdido, mi compa. Pero vamos a mostrarles lo que aquí sale. Vimos cosas interesantes en la carretera. A lo mejor las grabamos, nos jalamos directamente. Y pues bueno. Vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, mi compa. Disfrutar la vida. Disfrutar la vida. Venimos saliendo de aquí donde dormimos. Ya vamos a agarrar el freeway para conectarnos a otros lugares donde tenemos que ir. ¿Cómo se llama aquí donde dormimos? Scottsdale. ¿Cómo? Hijo de este loco. ¿Cómo? Scottsdale, ¿no? Es un pueblo. Es que... Ah, el viejo este es el que sabe. Lo dice. ¿Qué, compa? Scottsdale. Es un municipio de Phoenix. ¿Cómo? Y anduviera en Sanpero. En el condado de Maricopa. Así, un cierto hermosillo, ¿no? Vamos en un condado de Maricopa. Saludos a toda la gente que por acá anda. Y... ¿Dónde le damos? ¿Dónde le damos, viejo? Ponga ahí porque no vamos a ver por dónde voy. Sí, ¿eh? Sí, pues. Mire, va a dar a la izquierda y donde te dice el mapa. Mi gente, vamos a un criadero de bisontes. Ahí era para la izquierda. Devuélvase aquí vueltas, no. No estoy diciendo, viejo. Se está viniendo muy para los cerros, compa la neta. Ahí era, viejo. No nos regresamos, güey. Para nada, ¿no? Eso es nada, viejo. La línea ahí. Eh, compa. Alto. Stop. Stop, viejo. Stop. Mire nomás el rillito este. Miren, mangana, que inventamos un clavadón ahí. Te la 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 agua, ¿eh? Ay, ay. Hay agricultura. Para allá, compa, donde hay agua y agricultura. Y donde hay agricultura, hay buena persona. Y donde hay buena persona, algo acá. Dice el viejo, el Ulises. ¿Aquí viven los viabolistas, Ulises? Sí, viven los viabolistas. Pero, ¿cómo sabes? ¿Tú tienes amigos viabolistas o qué? Yo era chiquito cuando venía, te decían lo que querían. No sé si querían, lo que querían, lo que querían. ¿Dónde vivirán los viabolistas? ¿Dónde vivirán? ¿Cómo quién? ¿Qué viabolista, compa? De Hermosillo. ¿Sabes quién decía el que vive aquí? ¿Quién vivir durazo? ¿Deddy Jeter? El durazo, el borrego Sandoval. ¿Ah, sí? También miren gente que juega a golf. Uno así, mira. Uno así rifa, Alfredo. Un Tesla. ¿Un Tesla? Sí, pues, es que no es algo exótico. Que sea el segundo eléctrico que aventamos al ruedo. Así nomás. La gente está jugando a golf también, ve. Sí. No vale para allá. Se juega a golf, compa. No, no, no. No alcanzamos a ver. ¿Cuándo juega a golf, Udoy? ¿Sabe a dónde vamos? ¿A dónde? A un criadero de bisontes. ¿Qué siente? Que estamos a 10 minutos, acaricia un bisonte en la barbita. Así, ay, qué mañito bisontito. Rife un bisonte, compa. Y en el combo, mi gente. 100 mil pesos más un bisonte. Bisonte de bono, no. De pronto pago. Mire, mi gente. Antier andaba allá en Hermosillo. Y dije, hay mucha gente, muchos carros. Mira aquí. Cinco carriles con palofríos. Un carrerío de carro, güey. Un carrerío de carro del viejo. Eres medio bacano, compa. ¿Eh? Ahí está la agricultura. No voltees, compa. Usted no me... No se me desenfoque. ¿Qué sembrarán ahí, eh? ¿Arroz? No, pero puedo. No voltees, compa. No, le estoy preguntando a la gente. Le estoy preguntando a la gente, compa. No me desenfoque. Me pregunto yo. ¿Cuántos carros sorteados por tus sorteos al azar habrán pisado hasta carretera? No desenfoque, compa. No responda, compa. Alguno, uno que otro, güey. Ay, ay, ay. Este es el lago, compa. Eso suena, güey. ¿El lago cuadrilo ahí, güey? Sí, güey. Bueno, está lleno de carros. Está lleno de aviones. Está lleno de censontes. Está lleno de lagos. Está lleno de béisbolistas. Está lleno de gente. Está lleno de todo, Fini. Voy con rumbo a... ¿Cómo es el alcancecita? Voy con rumbo a la Fini, güey. ¿Cuál? Con rumbo a la Fini. Con la Fini, güey. Voy rumbo a la Fini, güey. Está contento, Ulises. Tienes que saberle, ¿no, compa? Tienes que saberle para andar en los freeway. Hay que entenderle ahí. ¿Ahí? Sí. ¿En dónde lo vamos a bajar? ¿En las 7, dice? En las 7. Pero qué loco, pues, se baja a la derecha, pues, y yo te meto... O sea, está diseñado bien en Estados Unidos, ¿no? Sí. Acuérdate que entre más sencillo sea, mientras funcione, sigo lo haciendo. La lógica sería, ¿no? Pues, me bajo a la izquierda como allá, pues, ¿no? ¿Otro avión, no? ¿Otro avión, no? Cada 3 minutos hay avión de... ¿Para la izquierda, no? Sí. Es la línea, pues. Aquí va marcando la línea. Sí. Tienes que cruzar aquí, porque ya, ya, ya. Y ya, como está la línea seguida ahí, continúa, ya no te puedes cruzar. Aquí ya no te puedes cruzar para allá. ¿No? No. Sí puedes, pero no debes. Exactamente. Mira, como, como, como... Mira los carros, como los... Ven nomás, compa, como los... Para arriba, así. ¿Eh? ¿Te había visto eso? ¿Cuál? Así, mira, ahí. El edificio del... ¡Ah, cabrón! No lo había visto. No lo había visto ese jale. No lo vas a querer hacer, ¿verdad? ¡Vale, raje que sí! Ten pasado la anzana. No, nunca lo había visto. ¿No? ¿Qué marcas o no? No sé. Caravana. O sea, se llama el lugar. A ver, bien. Al tiro, como, porque por donde quiera hay carro aquí. Oye, ese de Caravana es como cabac. Aquí es, ¿cómo se llama? Donde nos decían. El lago de Tempe. Tempe. Tempe es un municipio de Phoenix. En un lago atractivo, nos dijeron que había una reserva de cenzontes, de bisontes. Pero van a llegar en el frío y llegan, pues, ¿no? Así está el show. Esto es, pues, esto es fin, hijo, para lo que hay, pues, ¿no? Es lo que hay. Edificios, carros, gente haciendo ejercicio. Está en la universidad y son aquí. Hal Ranch podría ser la otra. ¿Cuál? La otra tienda. ¿Hal Ranch? Hal Ranch. Voy a ir a comprar el Dami. Vamos a ir a comprar un Dami. Pues, mira, venimos por una pista donde también puede venir un tren. Ahí ya se ha abierto el tren. Está complicado, compito. Ahí está, ahí está la vida del tren. Tú puedes ir por ahí, pero, ¿me entiendes? ¿Vos quedas estacionadas, no, compito, pues? Pavel, laguito. Sí, me voy a estacionar bien. No, ese no está estacionado. ¿No? Sí, no, no, sí podía. No. No, dice que no te estacionas de aquí porque a mí me pichité. Mira, ahí viene el tren, pues. Ahí te dice ahí. Ahí viene el tren, pues, gratis. Ah. Sí. Allá va el tren, compito, mira. ¿Vos quedas? Sí, mira, aquí están los elementos estos. ¿Esto, por este lado? Sí, ahí, póngase. Ese tren anda por donde andan los carros. Hay que tener mucho cuidado porque... ¿Y es gratis, Ulises? ¿Eh? Sí. Y una mujer lo anda manejando, ¿eh? Ahí viene... Bueno, ¿ese también se hace tren o qué? ¿Ese camión también se hace tren? Camión. ¿Pero también se hace tren? No, que no. ¿Esta vuelta? Uy, griega. ¿Qué? ¿Cuál es el tren? ¿Qué diferente del mundo para acá? Cobran dos dólares. Tenemos que escanear lo que viene siendo en nuestra aplicación, en nuestro teléfono, para podernos estacionar. Después vamos a dar unos patines. Y vamos a andar en patines moviéndonos por todo lo que es el represo este que está aquí. Y pues es como se vive en Phoenix. Pero vamos a encontrar lo que identifica a Sonora. ¿O qué parte de Sonora está aquí en Phoenix? Porque mucha gente sé que es la que se encuentra aquí de fin, de Sonora, de Chihuahua, de Ciudad de México. También hay mucha gente estadounidense, ¿no? No sé. Entonces, como les decía, cada tres minutos hay un avión. Y es... Pues está interesante. Vamos a subir estos patinones. También les voy a poner cómo es que se paga por medio de una app. Todo es más inteligente. Y aquí se piensa y se dice, el creador de todo esto de haber dicho, no, pues nadie va a entrar. Y se sometió tanto el estilo que ahora todo es por medio de lo que viene siendo Internet. Todo es por medio de lo que viene siendo aplicaciones. Todo es por medio de esta facilidad. Ahí nomás. Está curioso lo que viene siendo la manera de andar los compáres, gire. Queriendo entrar. Está dando un tiro. ¿Cómo va, Ale? ¿Cómo va, Ale? ¿Cómo va la situación? Siempre fue un efectivo. Efectivo. Aquí vamos, pues, mi gente. Como este laguito. Ay, nomás para andar en... En patín, puto. ¿Cuántos nos activaron, viejo? Eh, vamos a agregar a otro. Vamos a andar bien acá, ¿no? Vamos a agregar este ahora, ¿no? ¿Ya está? Ya está ese. ¿Este ya está? Mira. Dice que andadito todavía ahí, compa. Mira, va a estar entre... Ah, necesitamos poner el email. ¿Cuál es tu email, Ángel? ¿El mío? Ajá. El contacto Ángel Rosa. Oiga, compa. Tienes que poner el email de cada quien. ¿De cada quien? Sí. ¿Este está para mí ya? Ya. Este es mío, compa. Ya digo. Mira, ya tengo cero. ¿Cómo está el rollo? Ah. Oye, compa, pero... Ese cero porque es cero kilómetros. Que todavía me lo han metido. Pero, ¿cómo se acelera aquí, pues? A ver, acelerélele usted. Es que te voy a decir, pues. Abanto, pues, no lo vayamos a chingar. Ahorita te voy a enseñar, cuándo. Falta el Alfredo y se fue, pones en su correo. Ponle otro que tengo yo. A ver. Roy.jr. Ahí está este ya para Alfredo. Y este para mí. ¿Cuánto costó este rollo, compa? ¿Cuánta hora dura? ¿Cómo está? Pues. Es muy cierto. Depende de cuánto tiempo andes. La teoría, pues. Unos 20 dólares. Sí. ¿20 dólares cada uno? Ajá. No, 20 dólares por todos. Y... O sea. 5, 10, 15, 20. Sí, pues. Pero, ¿cuánto puedes andar? ¿Puedes ir aquí a Chihuahua? Ah, ¿media hora? Está dentro del área. Ahí hay un mapita. Ahí está. Ya están todos activados. ¡Vámonos, pues! Entonces, esto se usa así, mira. Trae una patita, ¿no? Hey. Hay que quitársela. Ahí está. Y luego le da vuelo. Y ya la plaza es aquí, mira. Hola, miren. No se ha mal hablado, compa. No se ha mal hablado. Aguas. Al lado, viejo, ¿qué? A los top. Ahora, suba hacia el vehículo. Ahora. A ver, Ulises, ¿cuál es el plan? Todo vaquero necesita una guía. A ver. ¿Todos te seguimos, o qué? Síganme, pues. Ánimo, pues. Algo bien, compa. Si hubiera habido caballos, caballos, rentamos. Pero mire. A ver si puedo andar con una mano, eh. A ver si puedo andar con una mano, eh, pues. Uy, qué huele. Está complicado andar ahí en este rollo, viejo. Está, está. Algo acá. Pero vamos a ver si se puede hacer algo. ¿Eh? Ah, qué huele. 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 ¿Hago bien, eh? ¿Qué huele? ¿Qué huele? No es muy Phoenix, pues. Vamos Phoenix. Pues miren mi gente Ya llegamos a lo que es el lago Nos hacen falta los bisontes Pero encontramos estos caballos de acero Que fueron tomados por los batidos de Sonora Que andamos aquí Vamos a jugar la carrera con los gifones Vamos a pasarla a toda Mi gente pues miren Ya vamos con rumbo Al restaurante de un amigo aquí en Phoenix Estuvieron bien este tema de los aparatos Algo bien la verdad Es mi primera experiencia En este tipo de aparatos En unión por toda la ciudad Bueno por todo el condado aquí Miren compad Jalan Eh ¡Suscríbete al canal! también jala la tira jala porque jala saludazo pues y vamos a seguir disfrutando un poco de Phoenix de Hermosillo a Phoenix y de Phoenix a Hermosillo o sea que como andamos promocionando mi gente lo que viene siendo la feria del Chiltepín hay dos o tres amigos aquí que me dijeron jálate ven y presenta el proyecto para ver si la gente quiere participar la semana que viene iremos a otros lugares por allá por Sonora también y pues toda la gente que está viendo este video ojalá y nos puedan apoyar en esta feria del Chiltepín saludos mi gente y que mi tatito Dios me los bendiga como que el tiempo se va a terminar vámonos fuga ahí lo sigo como que ya le agarré ya le agarré ya le agarré compa estoy andando con una mano y luego este caminito es para nosotros mira está ligero el cuaco de ustedes compa mira un caballo lo domina cuando puedes andar sin las manos y lo toques y andando que es así que venderán si vamos a ver por el puro chiflío nos identificamos aquí compa viste agarrado no va y vienen los cuacos para atrás mira ah viene en el sentido contrario ah viene en el sentido contrario lo pueden montar esto si todavía no lo domino mucho esto compa mira voy a tener que me lo voy a tener que llevar así porque no lleva volar no lleva no lleva velocidad veo 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 aquí también los viejos los viejos dominando phoenix saludos para toda la gente de phoenix mucho respeto aquí es el rojo verde que onda vamos a pegar un carabona al vehículo este ya lo traemos medio medio domadón un cuaco para saber si tiene buena rienda es que pueda andar sin las manos y que lo maneje con el cru pie memoria muscular se le llama esto ya vamos para como se llamará este condado estamos en Tempi 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 eh hay mamita uy 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 viejo interesante poner todo hay yo chavalos esto ya le agarraron el carro ese bien a ver a ver culéalo a la compa o el hijo eh casi yo viejo echo hay la de † a que la lo no ah ah se ha quedado en lugar con el trabajo atrás con la aplicación hay que no hola Ah, pues lo anda dejando mal, caballo El caballo lo anda dejando mal El caballo tiene que ponerlo bien lazadito ¿Qué grado, viejo? Mire Patita Atrás Patita Atrás Me agarró el dedo Ay, ay, ay De veras, eh Lo cargaremos, Alfredo Cárguelo Póngalo, póngalo donde Póngalo Es dificilón el tema A peso, compá Hay que solucionar los problemas Bueno, esto fue todo por acá Chavalada, ahora sí A lo que venimos por acá para fin ¿Qué dice la aplicación, compá? Voy a tomar una foto de cómo lo dejó Ah, sí Pero estricto, ¿no? Voy a ponerles a viajar Tome la foto, compá Pues bien, mis amigos Ya vamos a saludar aquí A un buen amigo Ya tiene un restaurante aquí en Phoenix Tiene comida sinaloense Comida sinaloense Hay varios amigos Hay varios amigos Que tienen su restaurante aquí Pero por lo pronto vamos con él Y de ahí vamos a ir a ver algo muy grande de todo el mundo ¿Eh? Que están aquí en Phoenix Grandísimo, viejo Y de ahí Ya, hermosillo dormir Descansar No, ¿qué descansar? A chambear, viejo Ahí trabajando, ¿no? Sí Sí, compá Y todavía falta Roma Vamos a ir a Roma, Panamá París París Mientras la gente nos siga apoyando Aquí para el sur de México también, compá ¡Todo! ¿Qué no? ¡Todo! Hay que recorrer esto y distinto y después de conocer el pueblo ¡Distinto! Conocer diferentes culturas Diferentes razones Y todo el cotorreo, ¿no? Mientras Alfredito Salazar nos da merraje ¿No? ¿Qué me van a rajando, viejo? Hasta donde estupemos, viejo Mira nomás cómo me ve el todo ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! ¿Traes buena balata? Sí Es buena rienda, que es lo importante, viejo Ánimo, pues, mi gente Ahí no sé por dónde va a rajando, pa Hay muchas caras Derecho, deserecho, viejo Aguada, sorracita Verá esta acción que voy a grabar aquí O sea, que hay que pasar para adentro Y de aquí pagar Para que nos puedan echar gasolina La primera vez que yo vine Puta, qué tiro me di Porque fui hasta Los Ángeles Eché como 10 veces, viejo ¿Ah? 10 veces, che 10 veces, sí La bolina la vez que fui para Los Ángeles ¿Pero cómo? ¿Qué ha ido, jefe? ¿Cómo anda? ¿Entonces van a ser 100 dólares, no? Ándale, por favor, anda 5 ¿Cuántos galones son 10 dólares? 100 dólares, ¿cuántos galones son? No, 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 no se manejan por galones Por galones te cobran, pero no sé la cantidad Sí, sí Es un personaje, usted compasamos video nosotros ¿Cómo anda, compa? ¿Usted también hace? No, yo lo veo, lo sigo mucho ¿Cómo vayamos a ver? ¿O qué hago? ¿Qué sale haciendo? Caballo, algo de mula El de la mula de mi compa Ranchero 95 De Culiacal Sí, 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 lo veo Sí, sí, lo veo Yo soy de, ¿qué soy, a ver? De Culiacal, es de Culiacal No, no, soy de Culiacal Pero sí lo he visto, sí lo he visto Me ha visto, viejo ¿Usted no me ha visto, compa? Yo sí A aquella también Estabas apenas hace poquito en Chihuahua Comiendo enchiladas Ah, sí soy Ah, bueno, es el vikingo ese El vikingo, pero tú estás en su video Sí ¿Te puedo tomar un poco? Claro que sí Pero nos la tomaremos juntos, pues Claro que sí Aprovechad Ahorita me dice quién soy, compa No, porque si tú buscamos Búsqueme, búsqueme Y usted también me ve, amigo Es que ando aquí en Fini La gente Mira Es diferentón, pues, ¿no? ¿Ustedes son de México? Sinaloa A ver, ahí me tiene A ver, ahí me tiene Mira, alguien se lo mandó Sí Van a salir en el video de YouTube, compa Alejandro Correale Félix Se llama el video Está bueno Búsqueme ahí para que vea Ponemos cosas del estado de Sonora Aquí está, miren Mira el viejo Todo bien, gracias Ah, sí Vikingo Ahí salgo yo Ahí sale Sí, ese soy yo, pues Sí, yo sé Alejandro Correale Félix Dele ¿Vas a ganarte Corrado? No No, 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 no No, 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 no El viejo es donde quieran Llegamos ¿Cuánto vas a subir? Ahí anda mi compa Que nos va a atender Esto lo vamos a subir Como unos cinco días, yo creo Ah, bueno, está bueno Ah, bien Saludos de guía Me gusta entrar aquí a mí Porque ves cosas Que lleva todo Pero si Uno se lo quiere llevar ¿Verdad? Ah, sí No ha llegado para acá Ah Algo de forma de Chiltepin Ando buscándola ¿Verdad? No Sacaron una nueva línea Y le pusieron Ale También la ando buscando Y es de Chiltepin ¿Qué es esta? Lame un hot carne Entonces Esa gasolina hay uno Paga Y después Ya tienes que acá Que no le des sueño Loco ¿Qué? 550 dólares 3 mil dólares Ya ¡Vámonos! Saludos a toda la gente De Sinaloa Y a toda la gente De Sonora Que se reúnen aquí En este restaurante Bertas Restaurante Auténtico sabor Casero El sabor de los mochis Dice la gente aquí Aquí venimos a saludar Un chaval Véngase para acá Véngase para acá compa Si ponemos la cuerda Y si nada El bragacho ¿Qué quieres compa o le presto el mío? ¿Qué quieres compa o le presto el mío? Salado Pásale, pásale Aquí vamos a conocer al viejo mi gente Es la persona que venimos a visitar por acá Venimos a entregarle una trailad de Chiltepines Dice porque mucha gente le pide Bienvenido Rosa Ya estamos en torno a los corriones También aquí con mi compa Alejandro Saludos a todos los que más Estamos al tiro Tiene acento sinaloense ¿De dónde es usted? ¿Dónde? Tiene acento sinaloense ¿De dónde es usted? Yo sé de Sinaloa O Sinaloa el suyo No, de todo Oiga ¿De qué parte de Sinaloa? De Valladaparte Ay, ay, ay Saludos para la gente de La Poma y de Los Hormigueros De Surutato De Los Sitios Mi compadre blanco de Sinaloa ¿Quién es? ¿Dónde vive? Es de La Poma ¿Es de La Poma? ¿Cantante fue? ¿Es Apomeño? Sí Pero no es el Apomeño de la sierra Ojo primo Oiga, ¿conoce Ranchero 95? Poquito ¿Sí lo ubica? ¿Dónde? ¿Sí lo ubica Ranchero 95? ¿Cómo no? Es amigo mío Yo he andado con ellos allá Sí, está bien He dormido ahí en El Hormiguero Sí, una chulada a la sierra Una chambalada a todos allá Subo allá para Surutato Anduvimos ahí en los sitios Bairaguato ¿Qué más compadre? ¿Qué más pasamos por ahí? La majada La majada de arriba La majada de abajo Ah, no vamos a comer Hoy me regalamos un burrito para allá Sí Este... Portosuelos Y ahí es mi compadre Pedro La majada de abajo Mi compadre Pedro Angulo ¿Pedro Angulo? Le gusta mucho la cabalgata Bueno, Fernando Angulo ¿Lo conoces? A Fernando Angulo Sí, también Le dicen ¿Cómo compadre? Violillo El ranchero El ranchero sobrino De mi compadre Pedro ¿Ah, sí? Alguno, sí Sí, pues Anda, anda Anda empatando El papá del ranchero Nomás de ver De ver la vaca La hace mirar Qué cuata Rancherón Un señorón Yo lo vi eso A mí nadie me lo contó Allá andábamos en sus cercos Sí, sí Una chulada Para allá va la gente Ya anda vendiendo empanadas Vendiendo panes, empanaditas, tamales De todo un poco Aquí en la finiquera De todo un poco Oiga Y ve para allá Y luego ve para acá Y dice ¿Será lo del mismo? No, será Aquí venimos con el 602 En el pecho lo trae ¿Por qué compadre Ese estilón? Por la finiquera Para aquí el 602 Él es la de finis Pero así Todo lo que Lo que ya tenemos rato Así le decimos Para finis 602 Y así le pudo A los corridos Por los corridos 602 Y nos vamos a echar Uno dice Más o menos Se llama El 5 pesos Ahorita nos vamos a escalar Con el corrido 5 pesos Para toda la raza Y que nos gustan los corridos Un corrido bonito Eso es todo Y mire mi gente Pues venimos al restaurante Aquí de la mamá ¿Aquí le navega a usted compadre? Aquí me navego ¿Y se llama? Me llamo Rigo No, son unas 5 o 6 horas pendiendo A 180 kilómetros por hora Calmadito nos vamos Calvados para llegar Ánimo, pues mi Comprame a mucho gusto Luego luego se le ve El acento y el modo Al ranchero ¿Verdad? Muchas gracias, papá Ahí nomás Mira mi gente Pues ya estamos acá Lo que viene siendo El restaurante Es Berta Berta El restaurante El sabor de los mochos Y sí que tiene sabor Mi compañero Sí, sí Qué bueno que le gustó Muchas gracias Hace 6 años Empezó con el negocio Hace 6 años Empezó mi mamá Primero vendía pan Aquí por las calles Y pues se le dio Y puso el restaurante Y gracias a Dios Que le ha ido muy bien ¿Casa por casa? Ya vamos por eso Sí, mi mamá vendía pan Ese que trae pan Ese que trae pan Ese que trae queso con chile Ya se lo ha probado Sí De ese y pues Empanadas de calabaza Pues De lo normal pues Y ya de ahí Pues fue ahorrando Mi mamá Y puso el restaurante Y ya gracias Vamos por el segundo Por el segundo restaurante Sí, pues este está chiquito Pero es más Con las Son las tortillas No 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 alcanza a sentarse Mucha gente ahí esperando Y se va a pillar Vamos por el segundo Con el segundo ¿Ese también en Phoenix? Sí, aquí en Phoenix Aquí en Cerquito No veinte minutos Pues también lo vamos a visitar Mi compadre Ya para otro que venga Yo creo que ya Ya va a estar Por lo menos Pues mire mi gente Ustedes saben que nosotros Andamos promoviendo Lo que es La Feria del Chiltepín Y venimos acá a Los Ángeles A Los Ángeles ¿El viejo? ¿A Los Ángeles? Es que dijo mi compu Y le dice De Phoenix Todo está cerquita Y dice No pues sí Andamos aquí en Phoenix Y vine a probar La salsa del viejón Le digo que esta Sí puede participar Compadre El color es diferente La tortura es diferente Se ve que tienes Por ejemplo Se ve que tienes ese cebollón Tiene estilo ¿Me entiendes? Sí, un poquito Todo y Si usted participa En la Feria del Chiltepín Que haga de cuenta Que los jueces calificadores Son 15 jueces Van a calificar eso Pues no Y cómo exponga también No pues esta salsa Nace De hace 70 años Se conserva Así Cosemos la cebolla Usted tiene que dar Una explicación Como así Tiene que tener Un buen verbo Pueden ganar 10 mil pesos Que a lo mejor A lo mejor no es mucho A lo mejor es poco A lo mejor es mucho Pero La exposición Que nosotros Le vamos a dar A través de las redes Esta es la campeona Mire Y Phoenix Entra en la competencia Del mundo Tenemos la categoría Del mundo La categoría De México La categoría De Sonora Y la categoría De nuestra región O el chingazo Vamos a tener que mandar Alguien para allá Mande alguien para allá Puede A ver pruebala Está bueno Está bueno ¿Cuándo es la fecha? El 19 y 20 de diciembre O sea ya O pues ya ya Cuanto que Dos semanas ya No hay hora Aquí para Rancho Caliente Pues ahí Si yo quiero Vamos a mandar Si podemos Vamos a nosotros Pero no No le puedo dar La palabra ahorita Porque también Los ocupadores Pero vamos a mandar Alguien ahí Para que Eche la cuenta Ahorita son las meras Fechas del viejo Anda cantando Nos dio la atención Nos recibió Nosotros ya nos vamos Para el rancho también Y él hace sus cosas Pero El viejo Gracias compadre Y aquí andamos Gracias Saludate Aquí andamos En el centro de Fini ¿No oiga? Este es el centro de Fini El downtown Oiga Venga para acá Usted Que come machaca De caballo Siempre Y bien recomendada ¿Hace cuánto No va para el rancho? Como unos Cuatro meses Ahí andábamos Ahí en Cortines La cortina Como dice usted ¿Y se mueve para Culiacán? ¿No se mueve para cada lado? Hemos ido Hemos ido Pero de entrada Casi siempre De entrada por salida Acá siempre vamos A los mochis Mochis wasabi Mochis wasabi Esa es la área Esa es la área Que navegamos Que hay siempre Así nomada Y ahí andamos Con el viejo Esa horma Es estilo mochis Compa Duranguense Yo se lo copio Yo se lo copio al fantasma Usted se lo copio Se lo robó Se que Yo esta La pido con Con ala corta Y ¿Cómo se dice esta cosa de arriba? Corona La corona Chica pues Andele Se la miré al fantasma Y ahí se la A ese viejo Se la miré Y me gustó A ver Déjeme ver ¿Qué trae? ¿Chacaleño? Oiga Es que es una Esta es la ala Corta Creo que si no me equivoco Es tres cuartos Por ejemplo La mía compa Es más alta Este es como un malboro Y yo pedí la ala más larga Y mi compa Ángel Rosas La trae estilo Un poco más Malboro Ah malboro Sí A mí no me queda Por ejemplo Porque tengo la cara Un poquito No sé Si me entiendes También es de cara Yo también Esto lo uso chiquito Porque estoy cabezón Y si Cuando me pongo un super grande Me miro más cabezón Al viejo le pondremos sombrero Sí A ver A ver A la sierra Mira ¿La capa qué? ¿O qué? ¿Cómo dijo? Miren Esta Mi pollo No tenía pluma Y yo quería que volara Viejo Trae coras ahí Para echarle Es un compositor Manda allá Es su compositor De almohadilla Es mi 45 Mano derecha Viejo Adelé Es de los pennies Es el que trae la Compadre El si ya tiene 34 minutos ahí No, pues ponganle más Aquí andamos en el Town Down De los De los ángeles Algo traigo Para los ángeles ¿Cuándo vamos? Hay que ir Oiga Cuidado porque somos gente de palabra Acuérdense Vamos a ir a visitar A mi compa Dere Allá donde le dije Con el favor de Dios Y vamos a ir a hacer algo Para los ángeles Con el favor de Dios Mi gente Ahorita ¿Nunca he ido a Disneylandia? Nunca he ido Hay que ir La neta Me gusta un chico ir a mi La neta ¿La pasa bien? En este año Nos traves 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 Y en la mano ¿Qué traves compadre? Mire 100% recomendado Chiquepin Estamos listos Para el concurso Nosotros ¡Vámonos! Oiga Nosotros estamos listos Yo el 19 Voy a estar Mi respeto Para usted Compa Fecha Cuidado Cuidado con el personaje Que te quedé de un lado El 19 Esa es olvidadiza Este viejo Pero de todo Ánimo pues Se jalaron los viejones Obregón Sonora ¿Qué presento Obregón Sonora? ¿De Guayma? ¿Usted? ¿O de Londres? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De cortines? Oiga compadre Le voy un poquito Para allá Y siento que Ay, ay, ay ¿También dice malas palabras Para allá Para cortines? No, no No somos groseros Para allá Es que andan los viejones Dice que el compa Trae un proyecto también ¿Qué le va a entrar? ¿Qué le va a entrar? ¿Cuál es el primero Que va a sacar Ya trae un Corredorno aquí? Pues le vamos a entrar A los románticos A los románticos Orale Lo romántico Es lo que enamora Eso Eso es todo Va a entrar con todo El viejo Puro de estos perrones Va a ser Pues venimos aquí Porque nos van a poner Un reto Yo creo que Se lo van a grabar Ustedes Ahí en TikTok ¿Van a subir viejo? En TikTok Ahí es la cuenta De usted Y en Instagram Ya lo dijo el viejón Voy a ir al baño Yo porque me tengo Que capacitar Para este tema Que vamos a hacer Está bonito Aquí la vista En el rancho Este Downtown Downtown La gente que sabe Sabe No tiene pérdida Desde el mero centro De Phoenix Mi gente Estamos conociendo Aquí A un gran talento Sinaloense Pero el viejo Nos dio la atención Y entramos al código De 602 Así nomás Aquí andamos En la finiquera Es lo mejorcito Aquí Qué chulada No le iba para el monte Lo traje para los edificios Así nomás Qué chulada Mi compa Que hay gente Amenda Gente humilde Gente Que también Nos eche la mano Para seguir sucediendo Porque no está fácil Así es Y gracias a usted También Que nos está echando En la mano A nosotros Y usted sabe Que cuando Dos cosas Están jalando Y se suman Por calar más Así nomás Como quisiera Que sus chapitos También calaran Ahí está el viejo Mira Ahí donde lo está viendo Con las cuatro Oiga compadre ¿Dónde lo ve? Está buscando la historia Que le dije Porque aquí el viejo Porque aquí el viejo Trae un corrido Este corrido Que se llama Los cinco pesos Un corrido Ahí que Muchas gracias Se ubica Es un corrido Que habla De la familia Y de la gente Que hace Y de cómo creció Y de cómo creció Con cinco pesos En la bolsa Ya que cuando Bueno yo pues Yo me creía Para el lado De Chihuahua Un tiempo De un burrito De un batopila Chihuahua Se llama Los bonzos Lo con toda la raza Y uno con cinco Puedo Comprar una sabrita Una coca Y ya andaba Bien a gusto ¿A poco no? Y dicen algunos Y con cinco pesos A todo un bollo Abre Y no pues Es que La vida de rancho Es bonita Porque uno no sabe Por ejemplo Uno carició Uno carició Y nunca le he platicado A mi gente La situación De donde uno viene Ni quiero platicársela Pero Uno sabe Uno sabe Lo que es tener hambre Uno sabe Lo que es saciarse Y uno sabe Lo que es No tener Pero también valorar Cuando estamos aquí Por ejemplo En la cuna De lo que es Phoenix Y venir a conquistar Phoenix De tierra de la tierra De tierra mexicana No está fácil Sí, señor Torroyo Que lo aceptan En otro lugar Andan donde uno no es Pues es un macho La vida Tiene un testimonio Bien bonito Nos está contando La historia Y su mamá Porque llegaron Por acá Y su mamá Por lo que hacía Y haciendo Y ahorita Hasta Nueva York Anda allá Para todos lados Donde nos inviten ¿Qué es lo más lejos Que andaba cantando? Cantando Detroit Comparasíense Detroit Llegado que en la valla Fuimos otra vez Yo dije No va a ir nadie Que no va a conocer Para que nada Estaba hasta la madre El baile Y no he hecho nada Sí, saludo Estaba hasta la raza Aquí de nada Después hemos andado Por varias partes Pero yo creo que esa Esa es la más lejos La más retirada Porque hicimos como Cinco horas En el avión Ahí ¿Eso está lejos Detroit? En el avión En el avión Hice un cinco horas O sea que En carro dos tres días No llega No llega De Sonora para acá Son siete horas Más o menos Siete y media O ocho Pero dijo el viejo ¿Qué mentiroso eres? No dijiste que todo Estaba cerquita aquí de Phoenix Nomás a Los Ángeles Y Las Vegas ¿Ha ido para Las Vegas? No Hay que ir a apostar Ahí en los casinos Capay Capay Nos toca suerte ¿Usted dice que aquí Finía como un rancho? Sí, oiga Aquí la neta Todos se conocen Aquí los chismes Corren en caliente ¿En caliente? Sí, oiga Sí, oiga ¿Cómo le puedo explicar? O pregunta uno Por una gente No sé Y en caliente Te dice No, eso es de acá De volantes ¿Sabe aquí? Todo está conectado ¿Y qué echa de menos De batopilas, compa? De batopilas No, pues La neta Andar a las alturas Es diferente Es el cierreño ¿No, compa? Sí, sí Te sientes con una autoridad En la madre naturaleza O sea, habla más recio Más mercado Yo, yo, como le digo Yo me cría ya De chiquito Con mi tata Hay un pueblo Un ranchito Que se llama Los Guayabos Ahí cerquita El municipio de Batopilas Nomás hay seis casas Imagínense, pues ahí Que uno Nomás la lleva en el monte Y ya después Nos viene a la ciudad Yo, pues ya es otro rollo Pues ya agarré Ya agarré otra escuela Pero me tocó vivir eso Pues algo bien bonito La gente cierreña Mi gente Es humilde Es rancherada Tenemos un tono alto Tenemos una autoridad Porque vivimos lejos De todo este tipo de cosas Y gritamos Y hablamos ¿Me entiendes, compa? Porque nos enfrentamos Hasta los guiones A veces nos espantamos A puro ¡Puera, puera, puera, puera! No, neta, o sea Es diferente Y una vez Un amigo me dijo Un amigo Sierraño Viejo Llega de la sierra En la Curisipo Allá en la pura sierra Me dijo ¿Quieres saber? Y me da aquí en el pecho Ya sabes Como es uno viejo Para hablarte te pegan Cuando te quieren decir algo Te pegan Y no te dicen Para que te queman Nunca te olvides Nunca se me olvidaba Me dice el viejo ¿Sabes? ¿Quieres saber? Me dice ¿De qué tamaño es el mundo? Yo lo he comprobado Así nomás No sé a qué se referiría ¿Verdad? Cada quien lo va a interpretar Como quieras De este tamaño del mundo Ahí está la verdad Sí, pero Pues hay más cosas reales Como No hay como ser La sierra La neta Yo ahorita ya traigo Mi rancho ¿Cómo le haces Te pego tanto aquí? No, pues ya me acostumbré Ya tengo 10 años Aquí en Phoenix Y luego Pues vivía en Moche En la ciudad Pues ya Pero la neta Para mí mi rancho Es aquí en Phoenix Ya porque pues Llega uno Y ya sabe Para dónde ir a Baviar Y ese rollo Y pues La neta Aquí me la paso gusto Yo No siento que estamos En Estados Unidos Como dicen Aquí en México No, que ya los mexicanos Conquistamos Mi respeto para todo el mundo ¿Me entiendes? Pero Se sabe pues Y se siente Se siente que México Conquistó Estados Unidos Con paz Somos los que nos hemos parado La noche Así nomás Con mucha humildad lo digo Y con mucho orgullo Así nomás Pues ya nomás Todos los que estamos aquí Por México Pues mira Ni modo que no Aunque Aunque traiga su lentone Agabachado No se le va a quitar Lo de Obregón No, no Somos de México Pues saludazo mi gente Y aquí lo dejo Con esta pieza Que se llama Cinco pesos Cinco pesos Así nomás Y de este tamaño Un mundo Tres Tres Yo le he plogado A los solados Su compa Gardo Núñez Miren con quien andamos Aquí hombre Aquí nomás Mi gente Saludazo De parte de su amigo Alejandro Corrales Feli Puro sonoro Oiga Así nomás Oiga Le vamos a echar un corrido Que yo sé que le va a gustar Y de toda su raza Y este corrido Pues ya mucha gente Lo conoce Es un corrido Que me gusta mucho Y ahí le aparto la raza Porque acuerden Por lo que tienen Un enquelote ahí arriba Pues Ahí la foto Dice No más Los recuerdos Quedan De cuando era niño De cuando mi madre Me decía Levántate hijo Ay que era la escuela Ay, 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 ay Me enojaba con ella Cinco pesos Que me acompañaba Y me sentía Millonario Caminaba Caminaba Como diez cuadras No teníamos carro Ay, 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 ay Ya pasaron los años Y era feliz Si no lo sabía Tengo que platicarlo Y en la mesa Y en la mesa No faltaba nadie Que bello escenario Ay, 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 ay Como le batallamos Qué bonito Qué bonito se siente acordarme Le doy gracias a Dios Por mis padres Gracias a ellos No sufrimos hambre A su modo Ellos supieron guiarme Por mi vida Y todo lo que soy Nunca podré pagarme Saludos para toda la gente De Batopila, Chihuahua Ay, no más Es como para las cosas ¿Cómo la ves con el corrido en ese? Hombre, un correazo Me puso a subir la mano Compa, mejor en el todio machín Ya estoy Y ahorita con el chiltepines Madre Ay, ay, ay No se vayas No se vayas Compa Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver con todo Quedó que vamos a ir para Disneyland Con el favor Lo vi mucho Que inventó Los Ángeles Pues ya dijo Este viejo Quiere ir para allá No, yo creí que anda En Los Ángeles Mira el viejo Hulk Si cabemos todos Un saludo Para el compa Ese que no me saluda La neta Después de la final Chiltepeda el 19 La neta De ahí para adelante Saludos Saludos a toda la gente De Sonora Viejo Pues mi gente Ya venimos aquí Como Como tenemos que venir No Apretadito Aquí nomás Mire Ahí Ahí se acaba grabando Ahí nos vemos Algo bien Hay que grabar un tiktok Aquí Vamos a espejarlo Ya vamos mi gente De salida Vamos Rumbo De Phoenix A Tucson Y de Tucson A Sonora Hay que regresar A nuestras actividades Hay que regresar A nuestros orígenes A nuestro sitio Mañana vamos a andar En Hermosillo Sonora Por esto Más para allá Más para allá Derecho Esto va a dar A toda la gente A toda la gente Que se puso a la orden Todo lo que hicimos Fue bien bonito Son las 7 Son las 6 de la tarde Vamos a llegar A Tucson Como a las 9 Y de Tucson Habla Español Hola Hola Si me dice Puro Sonora Me meto Puro Sonora Yo no Yo no Yo ando al 100 Pero mi viejo Vamos a manejar Hasta Sonora Ahorita Unos 30 minutos 30 minutos 30 minutos De todo viejo Hasta los dedos Truenle Usted habla español Más o menos Español ¿Holanda? Español ¿No? Español No Ok Inglés Inglés O ¿Cómo se dice chino? Inglés Pregúntele Habla en chino Con él No, habla en inglés Él habla en inglés ¿Verdad? No, no Yo Sí Sí Por dos Él Cuenta por todos Todos Dile Él Ha Conceso Por dos Personas Es nuestro Cetro Mágico Es Mágico Es Mágico ¿Quieres probar? No Yo estoy bien 80 minutos No se ve bien Te dice que no te ves bien No te ves bien Viejo 10 dólares Por 8 minutos 10 dólares Por 8 minutos Ok Ahorita venimos viejo Ahorita venimos Órale Órale Viejo Ok Es que tiene miedo Tiene miedo Seguro que sí Viejo ¿Cómo andas? Al cierre Dile que bien nos vemos ahí ¿Y la rifa cómo va? Allá está Ahí está ¿Qué tal se puede? ¿Qué pasa? Nos vemos Andamos viejo Ah Yo Ser actor 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 Acción Leonardo DiCaprio Yo Yo Leonardo Dile que soy Leonardo DiCaprio Yeah He said it's a Leonardo DiCaprio What? Leonardo DiCaprio Yo Yes Yes Mira el viejo Ya Eh compa ¿Qué pasa compa? Ya no tengo que hablar Vengo a ver cómo anda el viejo Gracias Mira Pro México Pues Así está el rollo aquí Este masaje Lo recomienda Proseguimos Venimos En una búsqueda infalible Pa'ca Pa'l centro mall De lo que viene siendo Estados Unidos Te dice mi viejo Pues Manda un saludazo Compa ¿A dónde quiero mandar un saludo? Pa' San Luis Río Colorado Ahí nomás Cerquita Como vecino Así nomás Viene y va O aquí anda reicando No De aquí somos De aquí de Phoenix De la finiquera Somos de San Luis Pero aquí andamos Dele Ya aprobó el dati De esta temporada No Todavía no Bueno viejo Ahí andamos La mera orden Esperando el fil de pin también Eso es todo Ahí andamos pues Ábrele Se quedó bien aquel hombre Lo que pasa es que Lo que pasa es que el chavalo Anda Va a manejar ahorita pues Algo bien ¿No? Los carritos Algo bien Eso me quiere enseñar Aquí el viaje Mira Chocaste Pum Oh es de todo ¿No compa? No puedes armar Mira Aquí puedes armar tu carro Es de todo Rines Los armas Machine power Oh oh Jaja Saludazos pues Mi gente Que Dios me lo bendiga Ánimo Mira Híjola Qué paciencia Para que lo armó Mi respeto Esto es una mariposa Una flore Una tortuga Mira Una aviznaga Nopal Mira la vibra Cacabel Qué bien detallada está Oye Mira Ahí nomás El desierto 30 mil 30 mil 20 mil 20 mil cuadritos Dice que es Es un desierto Bien representado ¿No? Comeremos pues Amalaya Una cebra ¿No? Amalaya No hay de todo Aquí Hay De todo Un poco Pero vamos a comer Una pizona Por mientras ¿Quieres un panecito? Ensalada Pasta Pasta Esta La Bucket City J J J ¿Tienes chiltepin? Pregúndale ¿Tienes chiltepin? Chiltepin ¿Qué tipo de salsa es eso? Perinero Serrano No hablo inglés Hablo Chino mandarín ¿No? ¿Qué es lo que yo? Ah Dile que es chino mandarín Ah Dile que es chino mandarín Oh Sí Eso es Soy Acá pues Cierreñón Un cierreño Rancho Ranch 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 Me quiero ¿De dónde? De la ranch Oh Ok Eso es bien Gracias Listo Para mí Quiero Pisa Sopa El viejo El viejo le sabe al inglés Algo bien ¿No? Go English Go English Un año el viejo Bueno mi gente Vamos a comer Y luego ya Juga 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 Para Sonora Ahí Sonorita Mate acá Ya salió Aquí nuestro amigo Alfredo Ahorita Pues nos va a platicar Cómo les fue ¿Verdad? Ahorita ahí Que el viejo Nos dé sus testimonios A ver qué onda Quiero ver su reacción El viejo Jajajaj En Disneylandia Andan que rosa No En Disneylandia Mira qué chulada Ay 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 Siempre andas sonriente Siempre andas sonriente Siempre andas sonriente Estoy hablando con el Apolo Aquí ¿Qué dice? Me está leyendo Lo que puso en el video Que acaba de salir hoy ¿Yo? ¿O quién? Sí ¿Qué video? ¿Qué puse? Bronco Sierra ¿Ya lo vio el viejo? Sí En eso anda Que lo comparto Dígale Compártelo Compártelo A ver aguanta Mira la raza aquí ¿Qué dice compá? Que a vos ahorita Lo voy a compartir Eso es todo Ahí denos su apoyo ¿Qué pedo? A la vez no lo escuché Denos el apoyo Le digo Oiga compá Usted no ocupa andar relajado Ya entendí ¿Eh? No ocupa andar relajado ¿Por qué dijo? Porque no es usted ¿Eh? No es usted ¿Cuál? Cuando se relaja pues ¿Qué tiene? No es usted pues No No, no No es que a mí me gusta andar Sí pues Hasta el tope De la esquina Y estrés No, no se vuelve a relajar Y todo No me gusta verlo así ¿Eh? No me gusta verlo así No, no, no A mí me gusta andar Con un pendiente Demasi Sí, no No, no No, no No está para relajarse usted No Necesito andar Con arena ¡Pum! ¡Eh! Salíate Pegaste ¿Por qué? Mucho ¡Mucho! 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 ¡Qué buen flash! ¿No compá? Aquí venimos llegando Nos viene a traer unos dogos de la Valencia El viejo Porque estos dogos Alfredo Tienen historia Sí, es que yo creía antes Cuando vivía por estos rumos Y ya nos andamos pasando Oiga Me va a invitar a su rancho entonces A ver el tema de la genética ¿Se metió a la escuela compá? Y ya anda en la escuelita ¿En la escuela del vaquero? En la escuela Yo en enero lo voy a alcanzar Con el favor de Dios Pedí, pedí licencia Todo viejo Pues ahí nos vemos En las clases ¿Qué ha aprendido? Me ha aprendido muchas cosas viejo Ahorita no me puede decir Oiga Son una variedad de cosas Que aprende uno ahí viejo No, no Pero quiero que me invites a su rancho ¿Le puedo decir a la gente? ¿Lo que vamos a ir a hacer? Sí, pues díganle Mi amigo tiene un rancho ganadero ¿Qué ganado tiene compá? ¿Qué raza? Tenemos el ganado limousine ¿Limousine? Sí ¿Desarrolla carne? ¿Desarrolla leche? ¿Desarrolla hijos? ¿Qué desarrolla? ¿Cuál es su negocio? 50-50 Ok Todo El ranchero tiene que generar de todo ¿Hay pechita en el rancho? Pechita ¿Zamota? Zamota Sacate librero Sacate librero ¿Qué más? Muchas cosas ¿Agua? Fíjate que es lo que estamos ahorita Vamos a hacer unos pozos ahí Si Dios quiere Y lo invito aquí viejo En su video Para mostrarle a toda la gente Cómo se hace todo el movimiento De los pozos perforados En un potrero Donde nos hace falta Agua Porque se arrastraron los pozos A un pozo Muy viejo Y ahorita estamos En el cotorreo ese De De hacer La perforación ¿No? Hay cuatro litros por segundo Remangan viejo Entonces Vamos A Perforar un pozo Con un viejo Próximamente Así es viejo Aquí vamos a comer los chiquilones Aquí venimos a los hot dogs Se comete unos dos o tres Dos o tres Dos o tres Dos o tres Güey Con un doguito Está bien Vamos a No Yo no puedo sacar A la chamarra Mucha potencia Ya la saqué en un video Bueno en este mismo video La gente la conoce La gente la conoce a la chamarra Allá Para estas alturas Próximamente La voy a poner ahí Donde la puede comprar Página en línea Y todo el rollo Ya la tenemos también La hemos desarrollado Y pues ahí andamos Mi gente Echándole ganas Ya estamos en Tucson Estamos a cuatro horas Del rancho Es caliente ¿No Alfredo? Lo difícil ya lo hicimos Nomás les aclaro mi gente Que siento el espíritu de Dios En mi corazón Qué chulada sentir A Dios A riarte Alfredito, Alfredito, Alfredito ¿Qué vamos a pedir aquí? Vamos a pedir unos dos chiquilones Órale pues A ver chico ¿Qué tal? Van a hacer dos chiquilones Para mí mismo ¿Para cada quien dos? Yo, yo, yo no Yo voy a manejar Yo no ocupo con ellos Yo ando al cien Uno Dos Dos y dos Cinco en total Sí Nomás que sin cebolla Porfa ¿Cómo es la canción? Sin cebolla No voy sin cebolla En el nombre del Señor Jesucristo Mi gente A la 1.33 De la mañana Vamos llegando aquí a Hermosillo Muchísimas gracias Por acompañarnos en este video Y es para nosotros un privilegio Poderles mostrar Un poco de lo que hacemos Para crear Lo que viene Cada Siembra Cada movimiento Con fe Y con esperanza Pero sobre todo Con esperar Con cechas A futuro Se realiza Paso A paso Mi gente Aquí venimos llegando Gracias a Dios Gracias a Dios Por bien Gracias a Dios Completos Hoy vamos a Estados Unidos Regresamos a Sonora Y pues ahí les seguiré comentando De lo mucho O de lo poco Que realizamos día a día Ojalá Ojalá hayan disfrutado Este contenido Y Esperen Porque vienen cosas Muy buenas Se abrió una gran puerta Ahí con el viejo Gardo Gardo Núñez Y pues ahí van a ver La mitad Que se va a formar Ahí con el viejo Porque él anda Arremangando Y él anda Rompiendo Aquí venimos llegando A la ciudad Capital De Sonora De Rosillo De aquí salimos De aquí volvimos Con bien Gracias Dios Por revivirnos Una vez más Ir y venir Con el único propósito De servirle a Dios ¿Verdad? Ánimo